La fiesta de San Marcos sigue atrayendo a cantantes de alta calidad y muy queridos por el público. Y el fin de semana le tocó el turno a Gerardo Ortiz y le tenemos todos los detalles aquí en De Primera Mano. Con más de dos horas y media de retraso para su concierto en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, Gerardo Ortiz se presentó ante su público hidrocálido. Horas antes, muchos de los asistentes enardecidos decidieron retirarse del lugar por la nula explicación de los organizadores del Palenque ante lo que ya consideraban era una falta de respeto por parte del intérprete de Fuiste Mía. Y el show empezó muy tarde, empezó a la hora una y media y no dicen que no va a llegar, pues díganle bien a la gente, no pasa nada. Yo llegué, ¿qué le diré? Desde las 10 de la noche, ya son las 2 de la mañana y aquí seguimos esperando. A pesar de estos reclamos, Gerardo Ortiz arribó al redondel del Palenque a las 2 de la mañana para interpretar sus éxitos y terminar su presentación dos horas después, saliendo del lugar en medio de un inusual dispositivo de seguridad implementado por las autoridades de la feria, quienes justificaron así la presencia de sus elementos. No es por la presencia específicamente de él, sino más que nada porque hay un mayor número de asistentes, hay una mayor afluencia de asistentes y bueno, como consecuencia debemos redoblar la presencia de nosotros. Seguro va a salir con que en su reloj traía la hora de California. ¡Qué tarde! Oye, pero no se vale, ¿eh? O sea, la gente está desde temprano y están esperando su lugar y todo. 2 de la mañana y la gente ahí dijo, el señor, desde las 10 de la noche, que es una falta de respeto. Y lo que más me impacta es ver que estaba lleno. Los fans, mira, se esperan a lo que sea que me haría. Pues sí, pero yo espero que les hayan regalado tequilita en el íntero. Sí, exacto. Una cervecita. Una cervecita, lo que sea, para esperar esas horas. Pero bueno, sí se obliga mucho un artista a estar a tiempo y sobre todo, si este tipo de cosas suceden, llegar y dar el mejor show de su vida. No, claro, y aparte él se quedó todo. Se entregó. Se entregó. Se entregó, puso su alma en el escenario, así como lo dice. Bien tarde, pero lo hizo. ¿Cómo que no? Oye, pero bien cuidadito, ¿eh? Bien cuidadito con este súper dispositivo de seguridad. Oigan ya. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.